Bienvenidos a esta sección llamada, vislumbrando el tejido de la realidad. Hoy escucharemos, el ego, nos aleja de la felicidad. El ego siempre querrá buscar la posibilidad de demostrar quienes somos ante los demás. Muchos seres pasan sus vidas esforzándose de más, para probar que son capaces de lograr satisfacer la imagen de ellos mismos ante la sociedad. Todo es una ilusión mental, a nadie le importa realmente lo que le puedas demostrar, solo es tu ego al que quieres alimentar. Si crees que alguien a tu ego puede dañar, seguramente lo atacarás de manera que a ti no se pueda acercar. Es una condición natural de la humanidad. Cuando alguien te adula, tu ego crece y de ese ser no te querrás alejar. Solo son intercambios que en tu mente se producirán, si esto comprendes ya nada, ni nadie jamás te podrá dañar. Tener ego es parte de la humanidad, pero estar consciente y no dejarse manejar, te permitirá llevar una vida llena de felicidad. Muchas veces no realizamos acciones, porque creemos que alguien nos podrá lastimar o porque no es lo que se debe hacer, según nuestra forma de pensar. Nos perdemos de situaciones maravillosas que la vida nos tiene para regalar, por no querer a nuestro ego dañar. Dejar al ego no es algo fácil de realizar, pero la vida te llevará por caminos que te lo permitirán. Debes estar atento cuando una situación dañe tu ego por demás, por más que lo resistas, muchas veces no lo podrás evitar. Cuando esto ocurra sentirás que tu mundo se derrumba, que no quieres esta sensación, parecerá que la muerte cerca de ti está. La vida muchas veces trata de dañar, el ego que durante toda tu vida alimentaste, sin que lo pudieras notar. Esto ocurre, para que puedas liberarte de las cargas que éste te hacía llevar. Es muy duro desprenderse de lo que uno creyó, que siempre estaría y nada, ni nadie lo podría dañar. Pero es la única manera de que puedas ver la verdad. La verdad es lo permanente en tu realidad, mientras que el ego es solo una ilusión, que continuamente te engañará. Cuando el ego desaparece, la carga también desaparecerá. Somos seres que estamos experimentando a cada instante, esta ilusión de vivir en la humanidad, sin un mapa que nos diga el camino correcto que cada quien debe tomar. Las situaciones diarias y las dificultades siempre serán una oportunidad, para comprender qué es lo que la vida nos quiere enseñar. No te resistas y podrás evolucionar, somos como una rama en el río de la vida, donde varios caminos siempre podremos tomar. Está la posibilidad de querernos aferrar, a cualquier cosa que nos parezca que nos pueda dar seguridad, pero la vida continúa con su fuerza y nos arrastrará, llevándonos a sufrir por demás. También podemos fluir con la vida, aceptando cada situación con fe, sabiendo que siempre una razón ha de tener, aunque todavía no la podamos comprender. Si de esta última manera nos podemos manejar, el universo nos hará llegar a lugares que no creímos posible alcanzar. El ego es esa barrera que nos aleja de las maravillas que nos han de aguardar. Si eres consciente, lo podrás observar y cuando te quiera hacer actuar, podrás discernir y cambiar los hábitos que hasta ahora creaban tu realidad. Esto te permitirá cambiar tu vida, encontrar la paz y el amor que tu alma anhela desde que llegó a este lugar. Solo atento debes estar y disfrutar de cada experiencia, vivencia y oportunidad que cada amanecer te vuelve a entregar. Bendigo tu vida solo por estar en este momento en la humanidad. Anhelo que tu alma desborde de amor, paz y mucha felicidad. Este es un pequeño extracto del libro La ilusión de vivir, de Diego Leverone. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte, para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma. ¡Gracias! Gracias.